Hola amigos, soy Gilberto Lozano, un miembro más del Congreso Nacional Ciudadano, a sólo cuatro días de esta manifestación nacional y de mexicanos que están en el extranjero contra las acciones, contra la traición que hemos vivido del señor López Obrador. Y hoy me encuentro aquí frente a ti para decirte que sin duda Morena y sus gentes satélites políticos en muchos de los casos han buscado denostar, descalificar, desacreditar esto que es una voz auténtica de los ciudadanos mexicanos contra esta intención del régimen de López Obrador de llevarnos al socialismo y al comunismo. Tú puedes buscar en la página del Congreso Nacional Ciudadano ya 555 razones de por qué tenemos que salir a la calle. Ahí podrás encontrar que el hecho vital, el asunto más importante, es la defensa de nuestras familias, la defensa de nuestros hijos, la defensa del futuro que vamos a heredar a la gente que son nuestros seres queridos. Y es por ello que vamos a marchar en junio 30. Pero hoy quiero dedicarme a retar, retar a un debate público a la señora Tatiana Cloutier, diputada plurinominal de Morena, que el día de ayer, junio 26, en una entrevista que tuvo con la revista Proceso, a la cual ya le estamos pidiendo el derecho de réplica, se atrevió a decir que esta marcha estaba organizada por los exmandatarios Calderón y Fox. A ti, amigo, te consta que nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con ese par de gentes que en ocasiones hemos dicho que probablemente deberían de estar en la cárcel. El señor Felipe Calderón y el señor Vicente Fox. Directamente el día que el señor Fox puso un tuit en el que decía que estábamos en una alianza, lo desmentimos, es un señor falso, es un señor mentiroso, nunca hubo absolutamente ninguna interacción y él tendrá su derecho como ciudadano a gritar y decir sus locuras, pero en el fondo no puede decir mentiras. Y una mentira en su tuit era decir que el Congreso Nacional Ciudadano era una de las organizaciones que se sumaba a él, en lo absoluto. Desmentimos por completo y nos deslindamos de ese señor llamado Vicente Fox de Marta Sagún, porque la verdad es que ella es finalmente la que maniobra detrás de este señor y eso fue por lo que rompió la esperanza de México cuando el señor tomó la presidencia. Pero el señor finalmente representa un partido y ustedes lo saben, el Congreso Nacional Ciudadano no quiere colores. Estamos hartos de colores azules, rojos, amarillos, verdes, morenos, que simplemente dividen a los mexicanos. El Congreso Nacional Ciudadano está por encima, es patrón y es jefe. Y voy directo al reto público a la señora Tatiana Cloutier, una verdadera oportunista política, una señora que cobró como diputada plurinominal del PAN, que buscó ser candidata a la alcaldía porque nunca ha ganado una sola elección por el PANAL en la ciudad en la que ella vive, San Pedro Garza García. Y tenemos evidencia de cómo recibió dinero del PANAL a través de su operador político, Reyes Tamez, en aquel tiempo, y de que esa colusión con el Vester Gordillo ya pintaba el oportunismo de esta señora que nunca ha ganado una elección, siempre ha vivido del dinero tuyo y mío de los mexicanos que somos su patrón y que verdaderamente denosta ayer en la revista Proceso diciendo que están esos expresidentes detrás de toda la organización que estamos haciendo. La señora Tatiana Cloutier la voy a retar, la reto públicamente a un debate, se puede llevar a su jefe que me le mantuvo mucho tiempo un sueldo que es el señor Alfonso Romo, si quiere llévese a Carlos Salazar, a Paco Ignacio Taibo y estás retada, Tatiana, para demostrarte que tú también te escondiste bajo la mesa, para promover la mentira que Jaime Rodríguez Calderón hizo en Nuevo León al hacerse pasar por Independiente y decir que renunciaba y le daba asco a sus 33 años en el PRI. 33 años en el PRI no son gripa. Y usted se confunde, señora Cloutier, al decir que estos zánganos, parásitos, que siguen buscando crear partidos más parásitos, están detrás de la marcha que hemos organizado auténticamente ciudadanos. La reto, señora. Y así como estamos pidiendo el derecho de réplica a la revista Proceso por esta entrevista, que lo que busca es confundir a la gente, busca de alguna manera hacer pensar que hay una línea panista detrás de esto, el PAN, el PRI y el PRD son la misma rata revolcada junto con Morena, que está formada por pura gente del PRI ANRD. No te encuentras a nadie nuevo. Por otro lado, el despliegue de las fuerzas militares a partir de junio 30, este domingo, pues suena demasiado coincidente. Como dicen en la política, no hay coincidencias. Ese anuncio de López Obrador buscando que la gente no salga a la calle este junio 30 para oponernos a este régimen totalitario de un dictador, habla de que les está ardiendo, les está ardiendo fuerte, no hay duda, a este gobierno de Morena. Por eso reto públicamente, no antes del día 30, pero después del día 30, donde quieras, cuando quieras, a la hora que quieras, Tatiana, para demostrarle a los mexicanos que tú siempre has vivido de ser diputada pluri, pluri, parásita, de esas que no llegan con el voto de nadie. Ahora de Morena, antes del PAN, después con el señor Jaime Rodríguez Calderón, eres la misma oportunista. Mira, y te lo voy a presentar más fácil. Te voy a demostrar que no has convencido ni siquiera a uno solo de tus hermanos, ni siquiera a tus hermanos. En tu familia no te pueden ver. Eres la oveja negra. Eres la oveja negra y de veras, de veras, simplemente por la molestia que nos estás causando con tu entrevista a la revista Proceso, es que hablo de ti. Te estás queriendo colgar de la fuerza que ya tiene el Congreso Nacional Ciudadano. Hablaste de mi persona en la revista Proceso y te voy a poner como a John Ackerman y a Fernández Noroña, ¿eh? Verdaderamente como palo de gallineros. Vamos a ver si te presentas al debate. Te puedes llevar a López, te puedes llevar a la Beatriz Gutiérrez Miulis, llévate al que quieras, a Paco Taibo. Ahí los veo el día que digan a la hora que quieran. Yo no le temo a ninguno porque ustedes no tienen hechos y datos. Ustedes lo que tienen es una propaganda socialista comunista que trata de engañar al pueblo de México. Y por eso en junio 30, con 555 hechos y datos, más la fuerza que significa no te metas con mis hijos, no eres presidente de Centroamérica, deja de estarnos quitando el dinero para llevárselo a los inmigrantes, deja de estar permitiendo la entrada de la mala salvatrucha de células del ISIS, islámicas y de todo el relajo que has causado. López, y por eso en junio 30, este domingo, en la mayoría de los lugares, 9, 10, 11 de la mañana, en más ya de 70 lugares, además de mexicanos en el extranjero, te invitamos a que levantes la voz. Si no es ahora, ¿cuándo, amigo? Si no eres tú, ¿quién lo va a hacer? Y no permitas que te hagan bolas esta gente que vive de la política, que toda su vida ha vivido de la política, que simplemente son parásitos y zánganos, como la señora Cloutier, como los 40 años de López Obrador. Es gente que vive de ti, de tu esfuerzo, de tus impuestos, de tu trabajo honesto, y que te roban el dinero de tus bolsillos para estarse haciendo estúpidos en una Cámara de Diputados que lo mismo que desapareciera mañana, lo único que puede ocurrir es que le vaya mejor a México. Amigo, con todo, aquí todos somos iguales. Lo que le hagan a uno, nos lo hacen a todos. Te espero, porque es un compromiso, no con el Congreso Nacional Ciudadano, es con México, el México de tus hijos, el México que nosotros no queremos dejar en la garra, en las garras de estos parásitos satánicos, demoníacos, que lo mismo negocian con el diablo, que se hacen pasar por cristianos. Son anticatólicos, son mazones de grado 33, son las logias que están detrás de ellos. ¡Vamos con todo! ¡Viva Cristo Rey, amigo! Y queda retada, Tatiana, vamos a ver de qué cuero salen más correas. No te digo más cosas por mi respeto a tu sexo de mujer, no tu género, porque eso del género es un invento que ustedes se hicieron, los de ideología de la ultraizquierda, de ahora creerle a ser a los niños que nacieron con un sexo por accidente y que ahora les van a convencer de que hay 150 opciones, según los libros de texto, que va a sacar este implicado de Esteban Moctezuma Barragán, empleado de Ricardo Salinas Pliego, que fue el mejor beneficiado del fraude de 635 millones de dólares a Fertinal. Ustedes son la misma mugre, son la misma mafia del poder, camaleónicos y que se visten de otro color. Y yo sé que muchos mexicanos de buena fe votaron por ustedes, votaron porque creyeron que iba a haber una esperanza. Y sé que están en un duelo, que están en estos momentos viendo que los hechos, los hechos se les vienen encima de esta realidad contra la esquizofrenia de López Obrador de querer un México o estar hablando de un México en sus mañaneras que no existe. Y se lo traga con el sargazo y se lo traga con la cantidad de 17.010 asesinatos. 17.010. Y se lo traga con la deuda que sigue creciendo. Y se lo traga con lo que le acaba de decir el embajador de Canadá de son unos rajones con los contratos de los gasoductos. Y no defiendo a los canadienses, simplemente que están verdaderamente siendo el asmerreír en todo el mundo. Porque ustedes no son de la cuarta transformación. Son gente de cuarta. Son políticos de cuarta. Y van a ver cómo van a acabar muy pronto los mexicanos con todos ustedes de manera pacífica. Hasta luego, amigos.